En el ciclismo, Yarelis Salazar demandó a su federación, a la Federación Mexicana de Ciclismo, porque no quiere repetir lo que le ocurrió, lo que le sucedió en Tokio 2020, que no la dejaron competir en su prueba estelar. Ya después de haber competido los Juegos Olímpicos y las competencias internacionales que me quedaban con selección, pues decidí iniciar un proceso legal en contra de la actual Federación Mexicana de Ciclismo, lo cual no les puedo contar muchos detalles, solo quería compartirles que ya estamos en proceso de, sé que no se va a poder revertir lo que ya pasó, pero sí es para que haya un cambio en un futuro.